Esta mañana saltaba la noticia. Messi quiere cámaras en el colegio de su hijo para velar por su seguridad. El colegio las ha instalado y él las ha costeado. Revuelo mediático y polémica abierta, pero esta tarde el colegio lo ha desmentido con este comunicado. Ni se han instalado cámaras ni ningún padre ha apagado dispositivos de seguridad. Ni la polémica ni el debate son nuevos. Es algo que ya se hace, por ejemplo, en algunas guarderías. Es como un agujerito por el que puedes ver lo que están haciendo tus niños en todo momento. Los hay que apoyan las cámaras por motivos de seguridad. Ver que está bien controlado todo, que es lo importante. Pienso que los colegios esconden muchas cosas que no salen. En contra, quienes lo ven una intromisión. Me parece una inquisición total. Todos deben tener su privacidad. Y los afectados, docentes y cuidadores, no lo ven claro. Cuando hay una situación de conflicto en el aula, sin este contexto es muy difícil determinar qué es lo que ha sucedido y por qué. En Galicia, la Junta estudia instalarlas en colegios e institutos, pero las asociaciones de padres y madres están en contra. Yo pienso que para eso están los cuidadores, los profesores, para controlar un poco a los niños. Ya hay algunos centros privados que las han instalado para evitar casos de acoso. Casos como este que grabaron las cámaras de un autobús escolar en Estados Unidos.